Así es, gracias. Este es un tema que se desarrolló durante este martes en la sesión del Consejo Municipal de Pérez Celedón, donde los representantes de la Cruz Roja en el Cantón de Pérez Celedón hicieron una amplia exposición de todo el trabajo que se ha venido haciendo desde enero y hasta agosto de este año 2023. Y es que los datos resaltan que se ha prácticamente duplicado la cantidad de pacientes o usuarios que son atendidos y trasladados en diferentes temas. Mencionarles que la cantidad de incidencias de la Cruz Roja en Pérez Celedón en los primeros ocho meses llega a los 6.289, lo que significa que son 26 pacientes diarios que se están atendiendo. Esto además muestra que se ha duplicado la cantidad con respecto al año 2022, donde se atendían 16 diarios. Breiner Mora, quien es el administrador de la Cruz Roja acá en el Cantón, explica sobre este tema. Ahora, el 30 de agosto, llevamos 184.690 kilómetros recorridos. Esto, bueno, una gran parte van a ver que se reduce una venta de servicios al final en la parte financiera, que ya no le vendemos servicios a Lynx, que era un gran recurso y que recorrieron muchos kilómetros. Pues mayoritariamente por eso es que se da la reducción de kilometraje. Pero la presencia en el Cantón y la cantidad de servicios en realidad tiene una tendencia a la alta, como podemos verlo en este gráfico. Desde el 2014 hasta el 2023 se han atendido más de 60.000 incidentes. Eso en promedio quiere decir que casi uno de cada tres peseteños han requerido un servicio de ambulancia. Para este año llevamos 6.239 incidentes al 30 de agosto. Y este dato es muy importante porque nos va a permitir apreciar la tendencia de crecimiento de incidentes por día. Que para este año, o hasta el 30 de agosto, va llegando a casi 26 pacientes diarios. Como vemos, la tendencia en años anteriores eran 14, 15 incidentes. En medio de la pandemia, casi 16 pacientes diarios. Pero ha habido una tendencia a la alza bastante significativa. Lo cual ha representado un mayor compromiso y una mayor demanda de los incidentes. Y es que sin duda la Beremérita Institución realiza atenciones diversas durante todos los días. Vamos a mostrarles esta imagen precisamente que nos muestra cuáles son las atenciones. En el caso de problemas respiratorios estamos hablando de 421. Problemas cardíacos son 516. La mayor cantidad son por casos médicos que suman 2.798. Por accidentes de tránsito principalmente 1.698. Y otros estamos hablando de 856. En esta otra imagen vamos a ver la cantidad de datos por distritos específicamente. Que nos da a conocer la Beremérita Institución. San Isidro el General con 2.337. El Distrito del General fueron 313. Daniel Flores 1.459. En Rivas 283. En San Pedro 364. Para Platanares se atendieron 274 incidentes. Pejiballe 210. Cajón 494. Barú 134. En Río Nuevo son 86. Páramos 186. Y La Amistad son 88. Un tema que preocupa es la capacidad instalada para atender todos los incidentes. Sobre todo de los lugares más alejados. Que obviamente la mayor cantidad de incidentes están en los mayores focos de población. Pero también hay una gran cantidad de incidentes y de llamadas de los otros distritos que a veces no podemos darle cobertura. Es para nosotros bastante preocupante el tema de la cobertura y la capacidad que tenemos instalada. Porque ya vieron la tendencia a la alza en cantidad de pacientes diarios. Pero en la práctica esos son pacientes atendidos. Hay una gran cantidad de llamadas que no podemos darle atención inmediata. Y que deben esperar a veces horas o inclusive recurrir a otros medios o trasladarse por cuenta propia. La Cruz Roja obviamente está en su afán de ayudar a todas las personas. Hacemos el máximo esfuerzo. Pero estamos trabajando al máximo en nuestra capacidad instalada. Otros datos que también dieron a conocer los representantes de la Beremérita Institución. Es que los días lunes, viernes, sábado y domingo son los que se registra la mayor cantidad de llamadas. Y por ende la mayor cantidad de atenciones por incidentes. Para ello hicieron una muestra con 7.121 incidentes. De los cuales los lunes atendieron 1.024, 934 los martes, 991 el miércoles, 991 los jueves, 1.023 los viernes y 1.079. Tanto los sábados como también los domingos. Por la cantidad de esas, tomamos una muestra de 7.121 llamadas. Y esta es la forma en que se distribuyen por día de la semana. Entonces podemos ver que la mayor cantidad de incidentes son viernes, sábado, domingos y lunes. Y con una leve tendencia los martes a la baja. Este cuadro comparativamente con el siguiente que les pueden apreciar es el registro de esas llamadas según la hora. Entonces en el cuadro amarillo se puede ver que el pico de incidentes está entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche. Esa es la mayor concentración. Y de ahí es donde tenemos un proyecto, inclusive ya está avalado y presupuestado para el año que viene, de contratar un conductor adicional para venir a reforzar este turno. Y sería donde estaríamos utilizando una de las ambulancias nuevas adquiridas para la atención en el cantón, especialmente la 4x4. Y es que como ustedes pudieron apreciar lo que explica precisamente el administrador de la Cruz Roja, son muchísimos los incidentes. En este momento se trabaja para reforzar el tema del equipo. En el caso específico de vehículos se cuenta con nuevas unidades, pero es necesario la contratación de recurso humano, que ese es un tema también que hicieron referencia. Hacen falta plazas. La intención para el 2024 es habilitar la unidad de soporte avanzado de vida 2024, para lo cual se requiere el financiamiento para el pago del conductor y técnico en emergencias médicas. Se estiman alrededor de 17 millones y medio de colones que se requieren precisamente para el pago de estas dos personas. Cabe indicarles que esta ambulancia son importadas desde Dubái, vienen remodeladas al 100%. Hace unos días don Jeffy nos acompañó a conocerla y están muy bonitas. Apenas las tengamos ya en servicio vamos a compartirlas. Y tienen un valor aproximado de los 85 mil dólares. Entonces ya esa se pagó una con fondos públicos y la otra que viene se financió un porcentaje con fondos propios, o sea, lo que hemos generado acá en el Cantón y un 40% con fondos públicos. Entonces es importante. Ahora cuando veamos el estado financiero, así es como estamos invirtiendo los excedentes que nos están permitiendo esta operación. Tras la exposición hecha por el administrador de la Cruz Roja, regidores como José Luis Orozco hicieron referencia que hace un año, tras la exposición que también se había hecho sobre la cantidad de incidentes, se presentó una moción para que se firmara un convenio entre la municipalidad y la benemérita institución para darle apoyo a diferentes iniciativas como esta de la contratación de los expertos. De esto habla el regidor. Escuchemos. Hace un año y unos días, nosotros con la firma inclusive de algunos funcionarios de Cruz Roja presentamos una moción. La moción, en términos generales, planteaba dos aspectos. Autorizar al señor alcalde para que iniciara la negociación de un convenio de cooperación económica con la Cruz Roja, con el Comité Auxiliar de acá de Pérez Celedón. Y el segundo, destinar recursos económicos del presupuesto ordinario 2023 para la puesta en ejecución de un convenio entre la municipalidad y la Cruz Roja. Recuerdo que los compañeros, cinco regidores de la unidad lo votaron en contra. Y algunos que, algunos que inclusive van a, o pretenden seguir acá como regidores, y algunos otros que no lo apoyaron y aún están acá como regidores o síndicos y candidatos para las elecciones del 2024. Durante la sesión municipal, también en la benemérita institución se habló del estado financiero, igualmente de todos los programas que se trabajan con los voluntarios en temas de ambiente y demás dirigidos a la comunidad como parte de esa rendición de cuentas que pues normalmente se brinda en la Cruz Roja de Pérez Celedón. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.